Este proyecto nació con la intención de difundir a los guatemaltecos sobre el tema del café, las diferentes variedades, así como también los diferentes métodos de preparación. Las especialidades de café en injerto son los cafés artesanales con diferentes tipos de grano, manejamos borbón, marahogipe, pacamara y otras variedades exóticas como geisha, geisha natural, pero nosotros también ofrecemos una gama de bebidas como preparadas a base de máquina de espresso, con una mezcla nativa de la finca que es borbón, caturra y catuay. Esta mezcla es exclusivamente para uso de la máquina para hacer espressos, capuchinos, americanos, lattes, cortados, maquiatos o bebidas saborizadas. La finca del injerto está ubicada en La Libertad, Huehuetenango. En Café del Injerto se trabaja para dar un producto de calidad para que el cliente conozca y aprenda sobre el café. Es por ello que también contamos con la escuelita del injerto, donde enseñamos, tenemos cuatro cursos. Bueno, en realidad la finca del injerto se ha caracterizado por ser diferente a las demás fincas, porque ha sido la continua ganadora en Taxa de la Excelencia. Taxa de la Excelencia es un show que hace la Asociación Nacional del Café, donde se reúnen todas las fincas productoras del país. Pacamara tiene cinco premios a nivel nacional en el primer lugar y es uno de los cafés más exóticos, más complejos y ha tenido precio récord a nivel mundial. En el año 2008 esta libra llegó a costar 80 dólares. La preparación del día de hoy vamos a utilizar en un café que se llama Borbón Natural. Entonces lo vamos a preparar en un método artesanal llamado calita. Este método por lo general lleva una base de metal o cerámica encima de la de vidrio con tres orificios en forma de yeme. Esto hace que la caída no sea cónica sino circular y a la vez oxigene la acidez del café. Los sabores van a ser más pronunciados, más delicados, dulces y con un posgusto mucho más alargado. Una buena taza de café se caracteriza por el aroma, el sabor, el posgusto, el cuerpo, la temperatura. Tiene que ser la adecuada. Esperamos que vengan, que vengan a conocer un café totalmente diferente y que tengan la oportunidad y la experiencia de degustar en el paladar unas variedades exóticas como los que cultivan finca al injerto.